...su gestión, que sabemos que no es nada fácil, pero tampoco imposible. Si hay compromiso, si hay corazón, se logran las cosas. Y qué bueno empezar por esta comunidad, por los muchachos, por los chicos que realmente necesitan. Somos una comunidad de muy bajos recursos, pero que estos cuadernos nos ahorran lo de varios días de trabajo. Y que sé que a muchos padres se les es difícil conseguir los útiles escolares. Aquí tenemos cuadernos chicos, tenemos chicos que llegan con un cuaderno de estos que tenemos aquí. Y aquí los ponen siete materias, porque no pudieron conseguir sino ese cuadernito. Dos cuadernos, tres cuadernos. Y les es difícil para los jóvenes poder calificar y que ellos cumplan con las tareas. Pero ahora para iniciar hoy el primer día de clases, tener diez cuadernos, más dos que ellos tienen, tres que tienen ellos. Ya completamos un número total de los cuadernos exigidos. Y yo creo que por primera vez vamos a tener el número total y el orden desde el comienzo. Porque esto se daba para mucho desorden. Que con dos cuadernos los primeros días. Y después conseguían los otros cuadernos, pero ya no se iban a desatrasar. Entonces es una gran ayuda, es una gran bendición contar hoy con su gran esfuerzo. Con esa lucha que no es nada fácil. Pero que nosotros como padres de familia, como docentes, estamos muy agradecidos. Y yo sé que ellos van a aprovechar uno a uno. Cada hoja, cada cuaderno, cada lápiz, por el bien de cada uno. Y se va a notar también la diferencia. Porque es difícil uno con un solo cuadernito para mostrar rendimiento. Cuando me estoy más preocupando, ¿dónde voy a escribir? Que por lo que estoy aprendiendo, por lo que tengo. Entonces, muchísimas gracias y pues en nombre de todos estos muchachos de primaria, del bachillerato. Padres de familia que nos acompañan en el día de hoy. Hoy no teníamos la presencia del bachillerato. Pero con saber de que se iban a entregar los cuadernos, se vinieron toditos. Se vinieron toditos porque para hoy habíamos convocado solamente a primaria. Pero ya contamos con la... No al 100% porque lo del bachillerato está convocado para el día miércoles a arrancar con clases. Y hoy estamos arrancando con primaria. Pero ya contamos casi como con el 80% de los muchachos. Les pido el favor ya para que nos organicemos, profe, preescolar y primero. Que con su grupo, ese week, se ponga de pie para que los chicos se vayan ubicando. Y nos vamos ordenando, profe, preescolar, la profe Janet, preescolar y primero. Después, segundo y tercero, cuarto y quinto. Pero dejemos que solamente se pongan de pie, se ubiquen con la profe. Y ahí vamos entregando de manera ordenada. Y después cada uno... No se ponen de pie hasta que ya no se los ordenen. Listo, entonces solamente preescolar y primero. Agradecerles a cada uno de ustedes. Fijaros para que el viernes con su superfíderazo. Ya estamos. Le damos inicio a las clases. Ya los profesores se les entregó el aula de clases. Se les entregó el quince de aseo. Y está en el día de hoy. Yo mucho felicito a los profesores. Porque ya... Porque ya que ya ordenaron el aula de clases. Entonces, de esta manera le hacemos... Entregue que sea el señor alcalde quien en sus manos les haga entrega del kit escolar. Háganla aquí todos. Ya vamos. Bueno, inicia la entrega de kits escolares a niños del resguardo indígena en Buya, en el municipio de Orocué. La entrega la realiza el alcalde Monchilloani con el apoyo de Frontera Energy, quien ha sido la empresa que ha donado precisamente estos útiles para que el alcalde pueda cumplir uno de los compromisos con esta comunidad indígena en el municipio de Orocué. Está pesadito porque son diez cuadernos. Ahí viene... ¿Ya ha mirado qué más? ¡Diez cuadernos! Viene una cajita de plastilina. ¿Viene un... ¿Cómo se le llama eso? ¡Botilo! ¡Botilo! ¡Un botilo! Una caja de plastilina, un botilo, cartuchera, una caja de colores y dos esferos, lápiz, borrador y pues un sacapunta y varios cuadernos que hacen parte pues de este kit escolar en un bolso que beneficiará a varios, a todos los niños que se encuentran inscritos en las instituciones educativas de los resguardos indígenas en el municipio de Orocué. ¡Y tercero! ¡Propécto! ¡Segundo! ¡Propécto! Y se va preparando la... Bueno, nos encontramos precisamente acá en el sector del resguardo indígena donde el alcalde continúa realizando la entrega de estos kits escolares y pues con el rector de la institución. Regálenos su nombre y qué puede decirnos pues frente a esta labor que realizan no solo el alcalde sino también ustedes como punto de apoyo para poder hacer la entrega de estos kits escolares. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Benjamín Carivana, soy el rector de esta institución. Pues, qué más que agradecido sabiendo que el señor alcalde se acerca, llega hasta nuestra región, hasta nuestro territorio, pues con un gran aporte, con una gran ayuda que es muy, muy agradecido, muy bien recibido por toda la comunidad, por los niños, puesto que es una comunidad de bajos recursos. Por lo tanto, una ayuda como esta es muy fundamental, muy primordial y que sé que cada uno de ellos los va a aprovechar al máximo. Entonces, como comunidad educativa, como rector, estoy más que agradecido con toda la gestión que se hace y con ustedes por dar esa buena imagen de nuestro señor alcalde que siempre nos está colaborando, nos está aportando. Muy completo. Sí, viene un kit muy completo. Vienen 10 cuadernos, vienen los colores, el lápiz, el esfero, el bolsito, la cartuchera. Entonces, yo creo que es un gran recurso que se están ahorrando los padres de familia para... Si a la totalidad de la población escolar, ¿cuántos son los estudiantes de esta comunidad? El propósito es beneficiar a toda la comunidad, a todos los chicos. Tenemos 442 muchachos. El plan es poderles llegar a cada uno de ellos con este kit, que es de gran ayuda para nosotros. Rector, a propósito de este tipo de ayudas, ¿esto cómo se traduce en el beneficio de la economía familiar? ¿Es mucho el esfuerzo que tiene que hacer una familia indígena para dotar de temas escolares a sus estudiantes? Pues sabemos que la comunidad indígena, por ende, es una comunidad que cada familia comprende entre 4 o 5 muchachos en edad escolar. Por lo tanto, es difícil ellos poder completar al 100% con lo que realmente el chico necesita. Pero con una ayuda como esta, sé que los que van a necesitar ya va a ser algo muy poco. Por lo tanto, más que felicidad, no hay otra. ¿Se había dado en el pasado la entrega por parte de la Administración Municipal de Orocue de alguno de sus alcaldes de unas ayudas así tan masivas como estas? Creo que esta es la primera vez que se nos da esa gran oportunidad, que el señor alcalde llegó a estos lugares para podernos colaborar. Antes se había dado de pronto por algunas empresas, pero ya un kit bastante reducido, un bolsito y unos tres cuadernos o algo así. Pero hasta el momento es la primera vez que el señor alcalde, que desde la Administración Municipal o desde ahí, nos llegan para podernos colaborar con la comunidad. ¿Cómo es para ustedes acá dentro de las comunidades, para poder realizar como ese desarrollo del sistema educativo? ¿Cómo viven ustedes el día a día y qué falencias tienen diariamente? No, pues la comunidad es una comunidad muy trabajadora, muy luchadora para poder sacar a sus muchachos adelante. Contamos con esta institución dentro de la comunidad. Contamos con ocho resguardos, los cuales vienen aquí, nosotros les brindamos la educación con dos residencias escolares que contamos dentro del territorio. Y pues de esta manera lo hacemos llegar y le colaboramos, le aportamos al máximo. Entonces siempre trabajamos en unidad, en comunidad, por el bien y el desarrollo de la institución. ¿Principales problemas que se presentan con los menores dentro de la institución? No, pues aquí el problema, lo que más es la parte económica, es la parte económica en la que siempre sufrimos, puesto que, como le dije, pues son comunidades de bajo recurso. Es lo que se produce, es difícil sacarlo para la venta, por lo tanto se vive del diario vivir, de jornaleros, el trabajo que se adquiere en las fincas, más que todo se vive de eso. ¿Problemas de desnutrición en niños se evidencia? No, pues por lo general las comunidades, los hogares son muy, los padres son muy trabajadores y pues se vive de lo que se produce en la finca, en la casa, en el hogar.